Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Gina Biso y les doy la más cordial bienvenida a su programa Tu Opinión Importa. Antes de comenzar con el programa, porque hoy día hay muchísimo que hablar, como siempre, como es la noticia a diario, quiero comenzar con una recomendación, porque este fin de semana va a haber una campaña a nivel nacional de vacunación contra la difteria. En todas las postas, en todas las postas, sábado y domingo, sábado 7 y domingo 8 de noviembre, en todas las postas, repito. Así que usted puede acercarse desde las 8, van a estar atendiendo 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Ahí estamos viendo el afiche. Por ejemplo, en Chosica, el lugar donde va a ser el punto de vacunación es en la Alameda Leóncio Prado, pasando el puente de la expapelera. Ahí estamos viendo la imagen. Ahí se va a llevar a cabo la vacunación. La vacunación es para todos. Bien lo ha dicho el MINSA, pero hay que priorizar, sobre todo, en niños menores de 5 años, niñas de 9 a 13 años, gestantes y personas con enfermedades crónicas. Muy importante, llevar su DNI y carnet de vacunación. Bueno, muchos de nosotros a veces ya no tenemos el carnet de vacunación o simplemente no lo tenemos. No hay problema, hay que llevar el DNI. No olvidemos que las vacunas, no hay que tenerles miedo, las vacunas salvan vidas. El MINSA ha declarado que cuenta con vacunas suficientes contra la difteria. Se vacunará en forma permanente a quien lo necesite, incluso después de los días de campaña. O sea, después del 7 y 8 de noviembre, también usted puede acercarse a la posta, según declaró la ministra de salud, diciendo que antes de pandemia, menos mal, se habían adquirido vacunas. Así que hay vacunas. Recordemos que esta enfermedad, el difteria, el 27 de octubre aparece en el distrito del Agustino. Se reportó el primer caso de difteria en el Perú después de 20 años. Se trataba de una niña de 5 años que falleció días después, ¿no? Ya por complicaciones, ya complicaciones después de infección, ¿no? Por una complicación cardíaca, como les decía. Y el 30 de octubre, una mujer de 69 años del distrito de San Martín de Porres falleció a causa de la misma infección. Amigos, ¿cuáles son las recomendaciones, señores, para todo el público en general, para los padres de familia, sobre todo? Respetar el calendario de vacunación de los niños y cuidar que no les falte ninguna dosis. En adultos, a todos los mayores, si no hemos recibido la vacunación contra difteria y tétanos en los últimos 5 a 10 años, también debemos vacunarnos. Ojo con eso. Utilizando la mascarilla y el distanciamiento social recomendado para evitar la COVID-19, nos estaremos protegiendo también contra posibles casos de difteria, porque se propaga de forma aérea. Entonces, muy atentos con eso, no hay que dejar pasar esta campaña de vacunación. O bueno, lo que el MinSA está declarando, ¿no? Que hay que acercarse a la posta más cercana que tenga, la vacunación es gratuita. Hay que evitarlo. No hay que tenerle miedo a las vacunas, como les decía, porque las vacunas salvan vidas. Está, puede haber un, ya son dos casos en el Perú que hemos tenido con lamentables, con lamentables, lamentables sucesos, ¿no? De fallecimiento de las personas. Así que puede haber por ahí un rebrote. Así que no está de más vacunarse. Cambiando de tema y empezando ya con el programa. Esta semana hemos visto dos casos, sobre todo donde vemos que la justicia, o bueno, quienes creemos que imparten justicia, en este caso los fiscales, los jueces, han hecho, pero, y esto no es novedad. Esto no es novedad para ninguno de nosotros, porque siempre vemos a diario casos de jueces, fiscales, ¿qué podríamos decir? ¿Malos? Y son quienes imparten justicia. O sea, ¿a quién vamos a recurrir ya si estas personas defienden lo indefendible o defienden a los acusados? Como lo vemos a diario, como lo vemos siempre, pero quiero puntualizar en estos dos últimos casos, sobre todo el caso que les voy a presentar a continuación. Una fiscal de la Cuarta Fiscalía Provincial de Santa Anita, aquí cerca nada más, y vamos a decir su nombre, Anilú Jennifer Flores Fuentes. Ella es la fiscal. Repito, Anilú Jennifer Flores Fuentes. Estas personas no deberían ser fiscales ni jueces. Yo no sé realmente con qué clase de moral, de ética llegan a estos cargos. Quien asesora a unos ladrones de autopartes. Vamos a ver el video para ubicarlo en el contexto y luego comentamos. La conversación que usted escuchará a continuación no es la de una abogada asesorando a sus clientes. La que habla a través del teléfono es la fiscal adjunta de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Santa Anita, Anilú Jennifer Flores Fuentes. Quien les dice paso a paso a estos cuatro detenidos, acusados de robar autopartes, lo que deben hacer para evitar ir a prisión. ¡Ojo! No van a salir ahorita. Una vez que traigan el dinero cada uno de ustedes, 300, 300, 300, 300, vamos a soltarlos. Antes de ello, no. Esto va a quedar registrado en el sistema, señores. La siguiente vez que ustedes hagan algo, porque es como un principio de oportunidad, pónganse de acuerdo ustedes cuatro a qué hora o cuándo van a traer el dinero, que hacemos una transacción con el agraviado, por lo que le han causado. ¿Qué tienen que dar todos? Si no, va a dar. No, ya está bien, si aceptamos, vamos a aceptarlo, vamos a dar ese señalito. Lo más sorprendente es que pareciera que para la fiscal, Anilú Jennifer Flores Fuentes, no habría prueba alguna. Sin embargo, existe esta cámara de seguridad. Aquí vemos como este hombre de polo rojo y blanco abre la puerta y se mete dentro del auto tras romper una de las ventanas. Luego llegan sus cómplices en un vehículo negro para robar las autopartes. Es en este proceso que los agentes de la comisaría de Huachipa los intervienen. Estos delincuentes también fueron capturados en flagrancia. Sí, efectivamente, han sido capturados en flagrancia por personal policial cuando estaban pues retirando los autopartes de un vehículo que se encontraba estacionado. Julio Roberto Carmona Solís, el que se mete al auto a robar, estaba requisitoriado en el 2018 y fue detenido por el delito de robo agravado en banda en el 2019. Mientras que Carlos Daniel Guaytaya Ríos, conductor del vehículo donde pretendían escapar, también estuvo requisitoriado y fue detenido por hurto agravado en 2018. Además, tal como se le escucha en este video, ella misma se ofrece de manera voluntaria, nada menos que para convencer a la víctima de aceptar el trato. Si ustedes están de acuerdo con esto, no hay problema, lo solucionamos, voy a hablar con el agraviado, lo voy a convencer del tema. Ya, doctora. Que ustedes no van a salir ahorita. Ya. Sería una burla para los efectivos policiales que yo los bote hoy. Mañana. Ya. Ya. Mañana yo no puedo solucionar este tema. Este, mételos y me comunicas con el agraviado, ¿ya? Ahora tenemos que convencerlo a él. El penalista Carlos Caro explicó que el principio de oportunidad se aplica en ciertas circunstancias y no es válido para personas con antecedentes o que sean requisitoriados. No está impedida a ella de poder aplicar el principio de oportunidad o tratar de conseguir a las partes. Eso es algo positivo. Pero tiene que hacerlo conociendo los antecedentes del proceso. Acá pareciera más bien que ella está favoreciendo la causa privada de ellos como si fuera una suerte de abogada, digamos, de los imputados o los investigados. Claro, si estamos hablando de personas que ya tienen antecedentes delictivos y tienen requisitorias, evidentemente, no es un caso para el principio de oportunidad. Agregó que si es que la fiscal Anilú Jennifer Flores Fuentes no tenía la información sobre los antecedentes de los detenidos, ella tuvo que solicitárselos a la policía en el momento o en su defecto, hacerlo mediante un oficio desde su despacho. Ahí estuvimos viendo indignante realmente tener que ver la misma fiscal es la que habla por teléfono y que asesora a estos ladrones. ¿Cómo no van a ver siempre ladrones? Imagínense, pruebas hay. Son capturados en flagrancia. Hay videos. Los tipos, los ladrones, tenían requisitoria, tenían antecedentes. Todos, por robo agravado, por hurto. ¿No? Realmente y todavía ella reconoce en el audio y dice sería una burla para los efectivos policiales soltarlos hoy día. Hoy día no, mañana. Paguen sus 300, 300, 300 y hoy día no salen sino mañana. Bueno, realmente, yo estoy segura, señores, que ustedes han tenido un caso de cerca o lo han visto donde jueces y fiscales actúan de esta manera. Qué indignante realmente. Es por eso que tenemos el país como lo tenemos. Porque nuestras autoridades, quienes deben impartir justicia, quienes confiamos supuestamente la justicia de nuestro país, esto es lo que hacen. Increíble, realmente increíble. Usted lo ha visto. Favoreciendo la fiscal, claramente, favoreciendo a los ladrones. Y aquí no hay, como han escuchado en el video, aquí no hay principio de oportunidad, porque como dijo el abogado, principio de oportunidad se le da a las personas que, por primera vez, por ahí, ¿no?, la necesidad o como es nuestra justicia tan benévola, porque tampoco debería ser, ¿no? Pero aquí no hay principio de oportunidad, porque no son ladrones nuevos, todos con antecedentes, todos. Es por eso que ellos hacen lo que les da la gana. Pagan jueces, pagan fiscales. Y hay una canción, ¿no?, de los no sé quién y los no sé cuántos, que dice, por cinco lucas me compro un juez, un fiscal, un abogado, un arquitecto, lo que sea, por cinco lucas. Miren, esa canción tiene más de diez años, pero la situación en nuestro país sigue igual. Porque podemos pagar jueces, podemos pagar fiscales, porque claramente aquí se ve que hay arreglo bajo la mesa, ni siquiera bajo la mesa, claramente, ¿no?, conchudamente. Ahora vamos a ver este otro caso todavía mucho más indignante. Jueces absuelven caso de violación aludiendo a la víctima que lo provocó. ¿De cuándo aquí una violación tiene que ser justificada? Solo en nuestro país, la verdad. La víctima, ellos declararon, estos jueces declararon que la víctima llevaba ropa interior de color rojo, lo que según estos funcionarios, conlleva a inferir que la agraviada se había preparado o que estaba dispuesta a mantener relaciones sexuales. Además, imagínense, además de esto, en el fallo se lee que la supuesta personalidad tímida de la víctima no guarda relación con la prenda íntima que utilizó el día de los hechos, ya que este tipo de prenda se puede utilizar en ocasiones especiales e íntimas. Imagínense, imagínense esta afirmación que parece justificar el abuso y culpar a la mujer de la violación. ¿De cuándo aquí? O sea, porque nos ponemos una ropa interior roja, bonita, bordadita, ¿estamos acaso por eso nos tienen que violar? O porque la víctima es tímida, no puede ponerse, una mujer tímida no puede ponerse la ropa interior que quiera. ¿Dónde estamos? ¿Qué tipo de justicia es esta? Y lo peor de todo es que estos tres jueces que dieron esta afirmación, dos de ellos son mujeres. Vamos a nombrarlos para que usted sepa. Diana Jurado Espino, Lucy Castro Chacaltana y Ronald Huamán Andía. Estos tres pésimos jueces que absolvieron a este presunto violador, vamos a decirlo, pero ante toda la ola de críticas que ha habido en las redes sociales debido a este fallo que han dado estos jueces, toda la ola el Ministerio Público se pronunció y exigió la nulidad de la sentencia emitida por estos tres jueces. Además de la investigación que debe haber con estas tres personas que supuestamente imparten justicia, debe haber una investigación y yo estoy segura que este no es el único caso donde han absuelto a delincuentes, a violadores. Habría que investigar porque estas personas deben estar acostumbradas a recibir su billetito para arreglar la situación y dejar a los delincuentes libres, como están acostumbrados estos señores jueces fiscales. La Fiscalía, por su parte, también apeló la decisión para que se realice una mejor investigación, un estudio debido sobre la violación, con las debidas pruebas que deben haber. Porque esto de que llevaba una prenda íntima de color rojo, que no iba con la personalidad de la víctima, de verdad que esas no son pruebas fehacientes como para absolver a un presunto violador. No se pasen, de verdad que es increíble, es increíble. O sea que por usar una prenda interior roja, los jueces justificaron una violación. Esto sucedió en ICA. ¿Qué tal argumentos, no? Increíble, increíble. Esa es la calidad que tenemos de magistrados. Esa es la calidad, señores, como indigna, como enerva, como molesta que nuestra sociedad, nuestro país tenga este tipo de jueces, ¿no? Esperamos a veces nosotros la justicia, tenemos confianza en ello. A veces cuando tenemos un problema, cuando lo llevamos a instancias mayores, como es una fiscalía, o a buscar la justicia de un juez, de un fiscal, y sin embargo nos encontramos con esto. Es muy lamentable y en algún momento esto tiene que cambiar en nuestro país, porque no puede ser que aquí el que tenga dinero o el que arregle bajo contactos salga absuelto, ¿no? De toda culpa. No es así. Algo aquí tiene que cambiar y de verdad que... Terrible, terrible. Ojalá sean investigados estos jueces y ojalá no volvieran a ejercer esta profesión. No debieran, no deberían. Tendría que ser así. Bien, pero ahora nos vamos a ir al distrito de Chaclacayo, porque realmente la situación aquí es de locos. Es largo. Vamos a ubicarlos en el contexto. Vamos a ver un informe hecho por Panamericana Televisión, por Buenos Días Perú. Esto fue el día 3 de noviembre, el martes. El martes, ¿qué pasó? Y para los que no conocen la situación, vamos a ver el video y así los ubicamos y tengan más o menos idea de lo que está pasando. Vamos a verlo. En este momento, Chaclacayo, existe un desgobierno. No tenemos alcalde en este momento. En el distrito de Chaclacayo, los asaltos suceden a plena luz del día y no hay autoridad que lo impida. Se trafica con los terrenos, se desploman los muros de contención que protegen las viviendas y como no hay desagüe, las aguas hervidas se estancan en los canales. Pero esto no sucede por falta de presupuesto para llevar a cabo las obras, sino porque desde hace 44 días no hay alcalde. Y entre la teniente alcaldesa, los regidores y los funcionarios municipales, hay una pugna por el poder. Es que si está ausente, el que sigue es el teniente alcalde, que tiene que asumir. Los señores, así todos los funcionarios, les han mandado un documento, dicen que no reconocen la encargatura, que eso le corresponde al gerente municipal. Esto es falso. ¿Cuándo un funcionario se puede hacer cargo de un distrito? Eso es absurdo. El 20 de septiembre, el alcalde Manuel Campos Zologuren dio positivo al COVID-19 y desde entonces su estado de salud desmejoró, pues el día de hoy se encuentra internado en cuidados intensivos en el hospital Edgardo Rebagliati. Pero ante su ausencia, una serie de irregularidades han venido sucediendo en el Palacio Municipal de Chaclacayo. El 3 de octubre se me da la encargatura por acuerdo de consejo mediante sesión extraordinaria. El día lunes vengo a asumir, no me lo permiten. El día 6 fumigan. El día 7 no saben hasta cuándo va a ser la fumigación, no dejan entrar. El día 8 mandan un acuerdo de, presenta el sugerente de recursos humanos, dándole cuarentena a todos por COVID. Pero tras los 14 días de cuarentena, la alcaldesa encargada, Paola Palomino, tampoco pudo asumir el cargo, pues estos efectivos del serenazgo, apostados en la puerta, impidieron su ingreso. ¿Por qué no hacen caso a la orden que da la alcaldesa en este momento? ¿Quién es la persona que nos está mandando a usted? ¿Quién les está dando órdenes? La alcaldesa está aquí afuera, y usted le cierra la puerta. Estos trabajadores estarían cumpliendo las órdenes del gerente municipal, Walter Becerra, quien además habría sido destituido de su puesto por la alcaldesa encargada, debido a que no le permite asumir la responsabilidad de dirigir la municipalidad. Nosotros intentamos conversar con él, pero no obtuvimos respuesta. La municipalidad no puede estar administrada por un funcionario que está puesto por un tema de confianza que le dé el alcalde. ¿A qué temen? Si la señora va a entrar o a hacer por el poco tiempo que el alcalde está en el hospital, él regresa y regresa con su cargo, él sigue siendo alcalde. Tanto la alcaldesa encargada como los regidores aseguran haber acudido a las autoridades desde hace más de 30 días. Hay un audio de la vergüenza que va por todo el distrito de Chalacayo, donde el señor Manuel Campo alguna vez dijo, porque es su voz, el que él compra, tiene fiscales, tiene jueces, tiene todo. Porque ella tiene plata, pero yo tengo poder político, y yo agarro a la policía, agarro a los fiscales, pues eso, hablo con ellos, y lo p***o. Mientras tanto, los vecinos se sienten abandonados, pues la delincuencia aumenta día tras día en el distrito y no hay quien la frene. Observe estas imágenes, en las que se aprecian los precisos momentos en los que un cambista es asaltado a plena luz del día, cuando se dirigía a bordo de su mototaxi a su puesto de trabajo. Esto sucedió hace tan solo cuatro días en el centro de Chalacayo. Acá estamos inseguros, porque no hay control policial, no hay un efectivo que esté rondando por acá. Hubo un tiempito, pero ahora lo han dejado de lado. Pero además, el tráfico de terrenos habría puesto en peligro a toda una familia, que ha quedado con las paredes de su vivienda al borde del abismo, y que teme en cualquier momento su casa pueda derrumbarse. Los dirigentes de la floresta han vendido estas áreas verdes que ya figura en Cofopri, en la municipalidad, lo ha vendido como terreno. Y ahí el señor que compró este terreno contrató a maquinarias pesadas y han sacado como 20 volquetadas, ¿no? Y a consecuencia de eso, se ha deslizado y todo eso ha afectado a mi casa. Y ahorita mi casa corre riesgo, señorita. Este es el difícil camino que ahora tienen que tomar los vecinos, más de 350 pobladores, para llegar a sus domicilios. Antes lo hacían a través de las escaleras, pero desde que se derrumbaron, ellos han tenido que acomodar estas piedras para más o menos simular una escalera. Pero en definitiva, corren riesgo cada vez que intentan llegar hasta sus casas. Este mismo derrumbe ha afectado el canal de regadío, donde también eran depositadas las aguas hervidas de las casas ubicadas en la Asociación de Vivienda La Estrella, por lo que el día de hoy los desperdicios se acumulan, poniendo en riesgo la salud de la población. Los desabeles de la zona baja también ya están colapsados por el tiempo que tiene. Todavía está con los tubos de cemento que ya están ya deteriorados. Ante el abandono de su distrito, los vecinos están desesperados y amenazan con tomar el municipio. La población está cansada ya. Próximamente los pueblos vamos a convocar a todo Chaclacayo. Estamos agotando la vía formal y legal. La población va a tener simplemente que tomar este municipio. No tenemos otra alternativa. Estamos agotando la vía legal. Chaclacayo es uno de los 43 distritos de la provincia de Lima y tiene 47.000 pobladores que esperan lo antes posible se hagan presente las autoridades competentes para solucionar esta pugna por el poder. Ahí está. El video es más que claro. Bastante completo el informe. Mientras tanto, ¿qué está pasando? Es el pueblo el perjudicado. Ahí estamos viendo robos, inseguridad, tráfico de terrenos. Ahí estamos viendo. Debido a ello, una casa con riesgo a derrumbe. Pobladores que corren riesgo con ese camino por donde tienen que pasar desagües deteriorados, colapsados y la falta de agua. A todo esto le sumamos la falta de agua que en plena pandemia, en plena cuarentena, cuando hemos estado todos en casa, no había agua. Súmenle a eso, todo eso. Todo por un problema de mantenimiento, mantenimiento de las bombas. O sea, no es un gran... Pero no hay gestión. Sin embargo, miren cómo se pelea dentro el poder. ¿Qué ocurrió ese mismo día 3 de noviembre luego que salió este informe de Panamericana Televisión? El Ministerio Público se hizo presente en la Municipalidad de Chaclacayo. Después de 40 días, imagínense, el Ministerio Público. Esa es nuestra justicia, señores. En medio de vecinos que gritaban en las afueras de la Municipalidad, Chaclacayo dignidad gritaban. Claro, el pueblo está cansado, el pueblo exige dignidad. ¿Qué burla es esta, realmente? Entraron los del Ministerio Público y afuera se suscitó un episodio de los tantos que ya hemos venido observando en esta comuna en las últimas semanas, sobre todo, protagonizado por trabajadoras de la Municipalidad. Esta vez, la subgerente de Imagen Institucional y otra señora que también trabaja ahí, no sabemos realmente cuál es su cargo, perdieron los papeles estas dos mujeres realmente enfrentándose con los vecinos. Vamos a ver el video y luego lo analizamos. ¡Eso es el Ministerio Público! 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 Tiene que ser remote. ¿Qué hacen siguiendo las acciones? ¿Qué hacen siguiendo? ¿Perdón? 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 ¿Me la callen de todos? ¿Así? ¿Pero ella la detrás? ¿Perdón? ¿La detrás? Sí, la sigue por Cromart. ¿Tú no me has visto? Sí, he visto. Sí, he visto. ¡Sí, he visto! ¡No hay una manera de hacer! 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 ¡Qué cólera, ¿verdad? ¡Qué cólera tener que ver a estos personajes, bisquetrabajadores, que se deben al pueblo! Porque un poquito más de criterio, educación, deben mantener estas personas que trabajan en gestión pública, para el público, para el Estado, municipio, para el pueblo, ¿no? Deben mantener un perfil de respeto, consideración hacia los pobladores, pero no, ahí ustedes lo han visto. Todavía, lo que más llama la atención, es que es personal de imagen institucional. La señora ahí, es subgerente de imagen institucional. Quienes deben cuidar, la imagen del alcalde, la imagen de la municipalidad, la imagen de, para quien trabajan, en este caso, ¿no? Es un cargo, la imagen institucional es un cargo, que está expuesto al público, en este caso, a los vecinos, es normal, los vecinos tienen que reclamar, ¿de quién viven? ¿Acaso no es de los vecinos? Claro, se deben, pero sin embargo, ahí estamos viendo, la falta de respeto total, hacia, hacia los vecinos, ¿no? y es que este episodio, este episodio que hemos visto, responde, a que no se buscan, verdaderos profesionales, esto responde, a que, en campaña, estas personas apoyan, y hay que devolverles el favorcito, compuestos, ¿no? Acomodar los compuestos, de trabajo, no dan a la talla, pues, no dan a la talla, está bien, que hayan apoyado en campaña, pero, ¿por qué no los acomodan, en un lugar más adecuado, de acuerdo al perfil de la persona, ¿no? Así no perjudicamos al pueblo, señores, hay que pensar, no hay que poner, pues, a una persona, que no está preparada, en un cargo, que lamentablemente, estas son las consecuencias, el pueblo no tiene por qué pagar, ni tiene por qué recibir, este maltrato, esto es un maltrato, una señora, que trabaja, en imagen institucional, o en la municipalidad, se pone de tú a tú, de boca a boca, con los vecinos, es terrible, realmente, es terrible, y causa, bastante molestia, ¿quién se perjudica? Como digo, el pueblo, el distrito, y justamente, en problemas como estos, cuando ocurre un problema como estos, es el área de imagen institucional, quien tendría que salir, a apaciguar al pueblo, apaciguar la situación, tener que lidiar, con los pobladores, ¿no? dando calma, siendo de puente, entre la municipalidad, la autoridad, y el pueblo, pero no, en todo este problema, que hemos visto, las últimas semanas, en Chaclacayo, no ha habido, ninguna comunicación, por parte del área, de imagen institucional, con el pueblo, no ha habido, es decir, no se sabía, nada del alcalde, cuál era la situación, sabíamos que estaba enfermo, sí, con el COVID, ¿no? recuperándose, más no sabíamos, cuándo iba a recuperar, cuál era su real situación, nada, no se sabía nada, y esa es una falta de respeto también, porque no estamos hablando, de cualquier persona, estamos hablando, de un alcalde, el alcalde que se debe al pueblo, estamos hablando, de una municipalidad, que quedó a la deriva, después de tantos problemas, después de tantas trabas, tantas obstrucciones, que han puesto, para que se haga cumplir, la ley orgánica, de las municipalidades, y la señora teniente alcalde, que seguía, Paola Palomino, tenga el cargo, nada, se le puso un montón de trabas, obstrucciones, ¿quiénes? Trabajadores, funcionarios, hasta la secretaria, imagínense, así es como ha estado, la situación en Chaclacayo, entonces, obvio, obvio la gente protestante afuera, pues era lógico, ¿no? Vamos a, ah, bueno, ¿qué pasó por la noche, de ese mismo, martes 3 de noviembre? Porque estuvo bien movida la situación, en el distrito de Chaclacayo, o coincidencias de la vida, regresa el alcalde, Manuel Campos, a su domicilio, en medio de un exagerado, contingente policial, y de serenazgo, digo exagerado, porque, para los que conocemos, Chaclacayo, para los que vivimos en Chaclacayo, casi nunca vemos presencia policial, ni de serenazgo, serenazgo pasa, tú le puedes decir, alguna situación, que has observado, y, no hay mayor, eh, importancia, no te dan mayor importancia, y esto no es algo nuevo, los vecinos, lo sabemos, que Chaclacayo no tiene presencia de serenazgo, imagínense, en la parte misma de Chaclacayo, centro, es así, imagínense en los alrededores, pues, mucho peor, ¿no? Ni llega. Sin embargo, este día que llegó el alcalde, Manuel Campos, en camilla, en ambulancia, cerraron las calles, ¿no? De una forma, la verdad es que yo estuve por ahí, yo pensé que había llegado un ministro, un congresista, no sé, el presidente, ¿no? Un movimiento de policial bastante fuerte, por eso digo, exagerado, algo que en Chaclacayo no vemos, nunca vemos, no sé, ¿a qué tendrá miedo el señor Campos a que haya un atentado contra él? No lo creo, ¿no? Todo, si bien es cierto, si bien es cierto, celebramos, ¿no? Y felicitamos que se haya recuperado de una enfermedad como es el COVID, ¿no? Que es un tema personal, con la salud, nadie tiene que decir nada, ¿no? La salud es un caso muy aparte, muy separado, y en la política es otro tema, ¿no? La política, la vida es personal, es una cosa, y el tema de su gestión política es otra. Así que no hay que confundir tampoco. Disgusta, molesta, ¿no? Como les dije, enerva, fastidia, de verdad, a los vecinos, la actitud, la actitud de los serenos, porque a continuación vamos a ver una, el momento cuando llega el alcalde Manuel Campos a su domicilio, e incluso hace unas hurras, ¿no? Unas hurras al grupo de serenos llamado Cobras, este grupo que por cierto tiene tantas denuncias e irregularidades por su mal proceder, por su forma malcriada de trabajar, ¿no? Sin embargo, este señor Campos llega y hurras como si los felicitara. O sea, él está de acuerdo con que este grupo de serenos de Cobras maltrata a la población, porque yo estoy segura, señor Campos, que usted ha visto los videos y sabe también de las denuncias que tienen este grupo de chicos, de serenos, denominados Cobras, ¿no? Me imagino que debe estar al tanto de estas cosas, y sin embargo, este señor viene y, bien, bravo, corra, cobras, o no cobras, ¿cómo es la cosa? Estamos mal, estamos mal, esas actitudes que siempre hemos visto en este alcalde de Chaclacayo, son las que molestan también, tienen unas actitudes bastante en contra del pueblo, ¿no? El pueblo es lo importante, usted está ahí sentado, usted está ahí como alcalde, gracias al voto de los pobladores, sin embargo, ahora sus pobladores se están quejando de su gestión, se están quejando de este grupo de serenos abusivos, matones, malcriados, y usted los aplaude. Ni bien llega, ya empezamos ya con la, ponerle la contra al pueblo, señor Campos, ¿no se puede poner más bien del lado de su pueblo, del que, para el cual fue elegido, defender a sus pobladores? Vamos a ver el video, porque también en este video, vemos que estos llamados cobras, maltratan a un vecino, el vecino se acerca y dice, graba, ¿no? Todos tenemos derecho a grabar, realmente nadie nos imposibilita de grabar, nadie, al contrario, todos, todos, no solamente los funcionarios, no solamente los regidores, son fiscalizadores, el pueblo, debe fiscalizar, y este vecino agarró su celular, y se puso a filmar, sin embargo, todo malcriado, matonesco, le dijo, ¿qué cosa me estás grabando? Tú eres sapo, le dice, de una manera, fiel al estilo, que ya estamos conociendo, de este grupo de serenos, vamos a ver el video, y luego lo comentamos un poco más. ¿Qué está sucediendo acá? Pero el serenazgo ha cerrado la calle, sin autorización policial, ni de ningún tipo, bueno, el número de la placa, ¿cuál serán las placas? ¿Tomando fotos? Son servidores públicos, ¿no? Ya, la ley me protege. ¿Te protege? ¿La ley te protege? Sí. ¿O no? Dígame usted. Correcto. ¿La ley me protege a mí también? ¿Puedo pararme ahí? ¿O no? ¿Usted es policía? ¿Usted es policía? ¿Usted es sapo? Yo soy vecino de acá, por si acaso, no me faltes el respeto. No me faltes el respeto. No me faltes el respeto. Yo soy vecino de acá. Yo también soy vecino de acá. Yo ahorita llamo a la policía, y vas a terminar allá. Ahorita voy a... Llama, llama. Ya no hay problema. Llama, llama. En forma matonesca, se están portando acá, señores. No me agraves. ¿Por qué? No me agraves a mí. ¿Por qué? Estoy diciendo, no me agraves. Señor. No me agraves. ¿Usted es sapo? Yo soy vecino de acá, por si acaso, no me faltes el respeto. No me faltes el respeto. No me faltes el respeto. Yo soy vecino de acá. Yo también soy vecino de acá. Yo ahorita llamo a la policía, y vas a terminar allá. Ahorita voy a... Llama, llama. Ya no hay problema. Llama, llama. En forma matonesca, se están portando acá, señores. No me agraves. ¿Por qué? No me agraves a mí. ¿Por qué? Estoy diciendo, a ver. Ahí vimos, ¿no? Dos cosas que hay que criticar, como les dije. El alcalde, que llega de recuperarse y aplaude al grupo de serenos cobras, con tantas irregularidades y denuncias, lo apoya. Y lo otro, aún peor, el maltrato al vecino, que le tiraron el celular, la cámara con lo que estaba filmando. Yo espero que el vecino realmente proceda con una denuncia a estos malos serenos, porque yo no sé realmente con quién creen que están tratando. De repente creen que están tratando con delincuentes, con pandilleros, no lo sé. Son vecinos, por Dios. Son vecinos, son pobladores y tienen todo el justo derecho de reclamar. Es su pueblo, es su distrito. Ellos son los que pagan. Incluso, pagan también a los serenazgos. Y este es el maltrato que recibimos. Muy mal, muy mal. Yo creo que debe haber una llamada severa de atención y un cambio total en lo que es el grupo este denominado Cobra. Llama la atención un alcalde aún convalesciente, porque recordemos que esta enfermedad es bastante fuerte. Él ha estado 40 días ausente y todavía está con los rezagos de esta enfermedad que poco o nada casi sabemos de las cosas que pueden venir después. Los cuidados. Sin embargo, él, así convalesciente, hizo sus curras hacia el grupo Cobra. Qué fastidio realmente. Qué fastidio. Este señor no sé si se pone de lado del pueblo o qué estará pasando por su cabeza. A consecuencia de todo esto, señores, de todas estas últimas semanas que ha venido pasando el distrito de Chaclacayo, con todos estos precedentes, ya se está listando, o bueno, se hizo, un vecino presentó la solicitud de revocatoria para el alcalde y tres regidores. Ahí lo estamos viendo, ¿no? Y se aprobó, ¿no? La OMP emitió el comunicado donde cumpliendo con todos los requisitos es viable la petición. Claro que sí. Ya seguramente se comprará el kit posteriormente para la recolección de firmas que obviamente y juzgando, a juzgar por todos los actos, las firmas van a ser bien fáciles de recolectar. Que aún no es difícil darse cuenta lo molesto que está el distrito de Chaclacayo. ¿Quién no va a firmar? Todos, pues, todos. A recolectar firmas para sacar a estas malas autoridades. Lo cual estoy totalmente de acuerdo. Muchos por ahí, algunos dicen, no, es un gasto para el distrito. Señores, más gasto es tener a esta gente improvisada que hacen mala gestión, con una serie de cosas en su cabeza, prepotencias, y que les encanta el poder, de una manera malísima, dejando al pueblo de un lado, hay que sacarlos, hay que votarlos. Así como se les pone en esa silla municipal, así el pueblo también puede sacarlos. Y está en todo el derecho, en todo el derecho, como debe ser. En todo el derecho. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Y ahora vamos a escuchar a todo lo que sucedió. Vamos a escuchar las declaraciones de la teniente alcalde, Paola Palomino, quien ha venido haciendo realmente desde el principio un trabajo, su trabajo, mejor dicho, porque otra pues podía irse a su casa y dejar que estos gerentes municipales, secretarias, funcionarios hagan de la municipalidad lo que les dé la gana. Pero ella era lo que tenía que hacer, era lo que le tocaba. Así que vamos a escucharla y luego comentamos. Vamos a tratar de dialogar con ella. Regidora, buenos días. Estamos en vivo. Cuéntenos cuál va a ser la situación, si bien usted sabe que ya en horas de la noche el alcalde, Emanuel Campos, ha retornado a su vivienda. ¿Cuál es su apreciación con respecto a eso? Mire, el alcalde ya está dentro de la jurisdicción. Me he tratado de comunicar con él tres veces a la hora en la mañana y he hablado con el mayor. Estoy esperando que venga, porque si él tiene las facultades como alcalde, la encargatura es hasta la llegada del alcalde. Entonces estamos aquí esperándolo o en todo caso esperando a los trabajadores porque hoy día sí va a ser un inventario, pero si el alcalde ya regresó, estamos esperando que él se comunique con nosotros. ¿Cuál va a ser su posición a partir de ya la llegada de la primera autoridad del alcalde, Emanuel Campos, el regidor? Lo primero es conversar con el alcalde. Lo primero es conversar porque en realidad no sabemos su situación. Hemos visto que los medios que regresó de una ambulancia, que ya está en el distrito, por eso nos hemos comunicado con él, pero no nos contesta el teléfono. Hemos llamado a la comisaría para que él velen por el mejor desenvolvimiento de hoy día, y los trabajadores pueden entrar. Las órdenes del alcalde mediante un documento, lo que fuese, van a ser acatados. Él es el alcalde. ¿Usted lo ha estado llamando al alcalde? Sí, claro. Pero ¿no cree usted que es un poquito fuera de lugar llamar a una persona en la cual, durante su ausencia, ha tenido un distanciamiento con él, sobre todo de esta regidora? No, lo que pasa es que cuando ya viene la autoridad del distrito, sería al contrario. Sería ilógico que no me comunique con él. Lo tengo que llamar porque él es la persona que seguramente va a ser, dentro de sus facultades, ingresar al municipio. Y tenemos que ver que todo está en orden, ¿no? Van a cerrar las puertas, cómo se dio a cabo. Eso es lo normal. La transparencia siempre. El día de ayer usted ingresó a la municipalidad. ¿Cómo se registró ese ingreso? Porque según nos indican, que usaron escaleras, rompieron el candado. ¿Cómo fue eso? Totalmente falso. No se rompió ni una escalera, no se abrió la puerta a la fuerza. Vinieron los funcionarios que yo he asignado, se identificaron, les abrieron la puerta e ingresaron. Yo tengo la llave del espacio de alcaldía y en ese espacio hemos estado. Señora, ¿cómo se siente en estos momentos usted que a pesar de, entre comillas, tanto esfuerzo de querer prácticamente llevar las riendas de la municipalidad, el día de hoy ya se ve prácticamente opacado con este tema de la llegada del alcalde? No, para nada. Más bien, me parece bien que se apresone el alcalde de Estado, según los medios, es como 44 días ausente y hay muchas cosas que nos deben de informar correctamente. En ese periodo no puede ningún funcionario, si el alcalde no está, hacer como alcalde. Esa es usurpación de funciones. Entonces, todo eso tiene que ser aclarado. ¿Usted cree que ha traicionado la confianza del alcalde, sobre todo que son del mismo partido? No, de ninguna manera. Aquí se está haciendo respetar la ley orgánica de municipalidades. La encargatura está amparada en la ley, en el artículo 24. O sea, ¿cómo podría yo haber... Al contrario, si yo no hago el uso de mis facultades como teniente alcalde y asumo la responsabilidad de la encargatura de la alcaldía, yo estoy cometiendo omisión de funciones. Los que han traicionado la confianza del alcalde son los funcionarios. Porque un funcionario, y lo dice la ley, comete el acto al querer ejercer facultades que no le corresponden. El alcalde es autoridad elegida por el pueblo y los regidores también. Ningún funcionario puede asumir ese cargo. Eso es lo que tienen que rendir cuenta, son los funcionarios. Regidora, usted dice que se ha comunicado con la primera autoridad. No llegué a comunicarme con él, no me contesta el teléfono. ¿No le contesta el celular? No. ¿Y qué es lo que va a venir después? ¿Usted va a esperar a que llegue el alcalde? Sí, en realidad, él tiene que dar las órdenes, porque ya se ha entrado en la jurisdicción. A mí me han dicho que él va a llegar, bueno, me han informado. Esperemos que regrese. Regidora, ¿qué va a pasar con los funcionarios? ¿Van a continuar con su cargo? Porque usted salió una resolución prácticamente ya destituyendo a la mayoría de ellos, ¿no? No, eso no es cierto tampoco. Ellos han puesto su cargo a disposición una renuncia el 26 de octubre. 24 funcionarios más 12 funcionarios que ya habían sido cesados. O sea, eso no es así. Y el que tiene que tomar esta... Por eso tenemos que conversar con el alcalde, pues, ¿no? El día de ayer, ¿quiénes estuvieron en el interior de la municipalidad después de la toma que hizo usted? Los regidores. Los regidores estuvimos conversando y los funcionarios que yo había asignado. ¿Persona de construcción subida no estuvieron en el interior? No, en realidad, aquí ha podido ver en la noche que no hay gente. O sea, hemos estado nosotros y ahí nos hemos retirado. ¿Quiénes estuvieron apoyando la toma, regidora? No, es que no ha sido una toma. Aquí ha sido un ingreso pacífico. Y acá hemos estado funcionarios trabajando. Los funcionarios, perdón, los regidores trabajan. Ahora, ¿qué mensaje le va a dar a los pobladores que prácticamente estaban en desacuerdo con la gestión de Manuel Campos y lo estuvieron apoyando a usted? Ahora que prácticamente usted se retracta y, bueno, está diciendo que va a agarrar y esperar a la presencia del alcalde. No es que me retracte, sino que soy respetuosa de la ley. La encargatura es mediante cuando el alcalde se encuentre ausente. Si el alcalde ya no está ausente, le corresponde el uso de sus facultades. Aquí se respeta la ley orgánica. Los que no han hecho los funcionarios que él ha asignado, los que tienen que rendir cuentas a la justicia, porque ellos han cometido delito al exercer funciones, facultades del alcalde, cuando el alcalde no estaba. Aquí lo que se está haciendo es respetar a la ley. A los vecinos, decirles que nosotros desde nuestro puesto de regidores vamos a seguir trabajando. Eso no va a quedar ahí. Nosotros ya presentamos las denuncias correspondientes porque han sido 44 días según su página que el alcalde no está. Y si el alcalde no está, ¿por qué no han permitido que se asuma la encargatura? Todo eso van a tener que aclarar los funcionarios. ¿Ustedes como regidores van a permitir que continúe el gerente municipal Walter Becerra? Bueno, estas son decisiones que ya vamos a tomar nosotros cada regidor y seremos respetuosos de la ley. Realmente esos funcionarios se han comportado de una manera pésima y la población es testigo. Eso no se hace. ¿El día de hoy se va a ver atención al público? Claro, estamos esperando justamente las indicaciones del alcalde. Si el alcalde ya está en el distrito, él es el que tiene las facultades para dar las órdenes. ¿El personal ha venido a la borrada normalmente? Ha venido un personal ingresado, se ha retirado, seguramente regresarán en breve. ¿Y el tema de seguridad ciudadana, los serenos, limpieza pública, ¿cómo va a funcionar el día de hoy? Ayer los han visto buen alcalde. El alcalde ya les ha dado indicaciones. Yo he visto, me han mandado videos y hay parte de su página también que el serenazgo y también los he visto en la mañana en las camionetas. Están recibiendo órdenes del alcalde. Entiendo, ¿no? Porque no va a ser de referente municipal. Hay un descontento, hay un descontento por parte de algunos vecinos cerca a la vivienda del alcalde de que se han comportado de una forma matonesca. Mire, el personal del serenazgo se ha comportado pésimo en estos días, pésimo. Han golpeado a la gente, los han sacado en pujones. Todo eso van a tener que rendir cuentas porque por más alcalde que llegue al distrito, la violencia, el serenazgo, no tiene ninguna autoridad ni derecho ni siquiera policía de venir a empujar a maltratar a las personas y ellos se han comportado de una manera pésima. ¿Usted niega entonces de que ha habido el día de ayer presencia de personas de construcción civil en el interior de la municipalidad? Mire, yo lo que estoy afirmando es que el ingreso a la municipalidad ha sido de manera pacífica. Aquí nadie ha roto la puerta y dice que hemos ingresado de manera abrupta, con violencia, nada. Eso no ha sido, eso es mentira. Han venido los funcionarios que han asignado, han abierto la puerta, han ingresado y han esperado que yo llegue para ingresar el espacio alcalde. Eso ha sido todo. Ha venido la policía, el comisario, el mayor, y ha venido también el fiscal. Seguramente el fiscal vendrá hoy día también. Apreciación en torno a las publicaciones en las redes sociales de que prácticamente usted ha asumido el cargo solamente 24 horas. La encargatura puede ser por horas hasta por un día. Que no haya podido asumir el cargo durante todo este periodo es responsabilidad de los funcionarios que se han creído con las facultades de poder hacer y deshacer en el distrito. Porque usted bien ha dicho en su página que está más de 40 días ausente. Eso es un delito y eso van a tener que responder estos funcionarios. Así es. ¿Eso quiere decir que usted va a permitir la presencia de la primera autoridad del alcalde de Manuel Campos o no? Claro que sí. El alcalde sigue siendo alcalde. El alcalde ha estado ausente pero él no ha sido suspendido, no ha sido abajado. Él puede regresar a la municipalidad, claro que sí. Y tendrá que obviamente presentar sus justificaciones. En torno a la presencia del gerente, ¿usted va a permitir que continúe acá el gerente o no? Como le digo, esas decisiones serán tomadas en el consejo y esperemos que lo primero que haga el alcalde sea convocar al consejo municipal. Muy amable, regida. Bueno, declaraciones exclusivas a través de Mica TV. La señora Paola Palomino quien lo dijo todo, claramente, ¿no? Hay temas que aclarar respecto a algunos funcionarios, ¿no? Al gerente municipal, sobre todo, que asumió o se creyó alcalde cuando no estuvo el señor Campos y sobre todo el serenazgo, ¿no? Frente a las obstrucciones y atribuciones que se han tomado en todos estos 40 días. Y ojalá no quede así. Ojalá no quede así. Hay que ser respetuosos de la ley, como lo dice la teniente alcalde, ¿no? Me llama muchísimo la atención el hecho de que el alcalde, después de estar 40 días ausente, ¿no? no tenga un descanso médico porque ya el día jueves lo vieron entrar en silla de ruedas a la municipalidad. Yo no sé qué habrán dicho sus médicos al darle el alta, ¿no? Si es este... si está bien que ya tome... se ponga a su cargo, ¿no? Porque a juzgar por la condición después de estar con una COVID, no sé, no pone en riesgo tal vez a los trabajadores que están ahí, pone en riesgo su misma salud que puede recaer, ¿no? Porque estar en UCI, estar con un tratamiento de esta enfermedad, realmente puede ser contraproducente, ¿verdad? En fin, no sé qué es lo que pase, cuál es la desesperación por tomar el cargo. Número uno, que no hayan querido dejar que la teniente alcalde asuma su trabajo asumiendo el rol de alcalde interina por un tiempo mientras llegara el alcalde, lo cual obstruyeron totalmente, ¿no? Y ahora que sale de alta, ¿cuál es la desesperación de llegar rápidamente a tomar el cargo cuando primero ante todo se antepone la salud? Yo no sé si este señor está realmente bien asesorado, si realmente está tomando bien las decisiones porque esto puede pasar factura y no se juega con la salud. Es lo más importante, la vida es lo más preciado. Sin embargo, yo no sé qué está poniendo o anteponiendo el alcalde de Chaclacayo a todo esto. Ojalá se haga una debida investigación, ojalá hayan respuestas sobre todo para el pueblo porque qué indignante ha sido todo este tiempo desde que empezó la cuarentena que no hemos tenido agua. No tenemos servicio de serenazgo, hay muchos robos, mucha delincuencia. A todo esto, la ausencia del alcalde por enfermedad, las obstrucciones que ha tenido la teniente alcalde para asumir el cargo y poder resolver problemas del distrito y todo han sido obstrucciones, obstáculos tras obstáculos. Ojalá pues el alcalde así como está anteponiendo y poniendo en riesgo su salud en vez de recuperarse y tomarse unos días en recuperación, ojalá sirvan de algo para resolver los problemas álgidos que tiene Chaclacayo como son el agua, como son la delincuencia. Por lo mismo de la pasibilidad de sus calles, por la misma situación, es que se presta para robos y delincuencia. Sin embargo, no vemos presencia policial ni de serenazgos. Ojalá veamos en los próximos días, igual, así como lo cuidaron cuando él llegó al distrito, a su domicilio en ambulancia y vimos todo ese movimiento policial y de serenazgos, ojalá tengamos que ver así en el distrito, en todo el distrito, presencia policial y de serenazgos, no solamente para él, sino para el pueblo. Hay que recordarle el señor Campos que ha sido elegido por el pueblo. El pueblo lo puso ahí y lo puede sacar también. Bien, dejamos de lado Chaclacayo y nos vamos a Chocica porque en Chocica la misma situación. Yo no sé qué pasa. Aquí hay que hacer un mega cool para todos los votantes porque también ya se compró el kit para la revocatoria del alcalde Víctor Castillo. Ya este es un problema realmente que de este alcalde no tiene solución. No le importan los consejos, no le importa arreglar la situación en cuanto a todas las observaciones que ya ha hecho Contraloría desde que empezó también la cuarentena, cuánto presupuesto ha habido de parte del gobierno, sin embargo, no hemos visto trabajos en cuanto a todo lo que ha sido la pandemia. No hemos visto en cuanto a las canastas, a la entrega de canastas hasta ahorita eso está en investigación irregularidades tras irregularidades y es por ello que el kit ya se están recolectando las firmas y tampoco va a ser difícil recolectar. Las 40.000 firmas al toque las van a tener así que para él y para algunos regidores me dicen bueno, sí que salgan realmente. Ahí hay gente que está sentada como regidores, como autoridad y no hacen nada. Hay que tener mucho cuidado. Esto nos llama como siempre digo a la reflexión. Hay que tener mucho cuidado porque estamos a puertas de elecciones presidenciales, estamos a puertas de elecciones congresales y hemos visto una serie de personajes que han aparecido como candidatos tanto de la farándula, tanto de la televisión, tanto de de todos lados. Personajes pueden presentarse. Cualquiera puede ser candidato, el problema es que usted los elija. Ese es el problema. No podemos elegir como siempre digo por una carita bonita, porque nos regalan cajitas de fósforos o mandiles o porque nos prometen un puesto de trabajo que a la larga no sabemos si va a ser cierto o no y sin embargo estamos ahí apoyándolos toda la campaña y hasta nuestro voto les damos. Y después ¿qué tenemos? Estos problemas porque no están a la talla, no están preparados. Tenemos la oportunidad de elegir buenas autoridades y todo está en nuestras manos. Después no nos estemos quejando porque esto de revocatorias realmente es un fastidio, de todas maneras es un gasto, de todas maneras es un gasto, pero si vamos a poner que si es un gasto mantenerlos a ellos que no hacen nada o hacer una revocatoria y que sea un gasto, preferimos la revocatoria. Además que sienta precedentes para estas autoridades que han sido revocadas para que no vuelvan a postular a ningún cargo, para que quede como antecedentes de que lo sacaron de un distrito y es así como debe ser, así como el pueblo los pone el pueblo los saca. Yo estoy totalmente de acuerdo con la revocatoria, totalmente de acuerdo. Como dice el dicho la voz del pueblo es la voz de Dios así que dicho esto bien amigos hemos llegado al final de este programa espero que les haya gustado como siempre si tiene alguna duda alguna denuncia puede escribirnos a nuestra página de Central TV o mi página personal mi fanpage Gina Viso Castillo hágame llegar sus incógnitas sus incógnitas perdón sus preguntas y con mucho gusto y personalmente los atenderé. Conmigo será hasta la próxima semana no se olvide este fin de semana son las campañas de vacunación contra la difteria y el tétano todos absolutamente todos podemos vacunarnos nos vemos hasta la próxima semana chau